¡Qué bonito será volvernos a encontrar! Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar la noticia que dieron ambas federaciones en las últimas horas, pues tanto Perú como Nueva Zelanda confirmaron que se volverán a ver las caras, esta vez en un amistoso previo a los partidos del repechaje al Mundial. Y es que estamos a tan solo 90 minutos de saber si formaremos parte o no de la Copa del Mundo. Y Ricardo Gareca, que todavía se encuentra por Argentina, dejó bien en claro qué es lo que necesitaba para planificar este decisivo duelo, y el principal requerimiento era un partido amistoso previo. Todos pensamos que iba a ser con Marruecos, pero cuando esta opción se cayó, la federación peruana tuvo que ver nuevos candidatos, y ahí apareció Nueva Zelanda. Y en el video de hoy vamos a hablar de lo que busca Ricardo Gareca con este partido, por qué es tan necesario que se lleve a cabo, pero inevitablemente nos vamos a dejar envolver por los brazos de la nostalgia, porque enfrentar a Nueva Zelanda nos trae recuerdos maravillosos de lo que fuera una mágica noche de noviembre. Y es que sin lugar a dudas, volver a tenerlo frente a frente, trae a la memoria uno de los días más felices, no solo en la historia del fútbol peruano, sino probablemente en la historia de este país. Hay varias anécdotas para contar, y hoy también nos dejaremos envolver por la nostalgia. Ey, este video llega gracias a Boquitas Perú, una empresa peruana que vende plantas carnívoras. Sí, oíste bien, las mismas que pueden desaparecer las moscas de tu casa. Y es un regalo excelente y fuera de lo común para este Día de la Madre que se aproxima. Puedes contactarlos a través de sus redes sociales que estarán apareciendo en pantalla, además en su cuenta de Instagram están realizando un sorteo, así que no te lo pierdas. Y con el código FANODRIK2022 tienes envío gratis. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Ricardo Gareca todavía se encuentra en unas breves vacaciones por Argentina, y en el último video que hablamos del Tigre fuimos comentando las opiniones más importantes que fue dejando en sus entrevistas por ESPN. Es un video que está en el canal y que puedes ir a ver al término de este. Pero más allá de las frases y las reflexiones de Gareca, también dejó en claro que cuando regrese a Lima recién empezará a evaluar a los potenciales rivales de Perú. Lo que sí había dejado como un requerimiento indispensable era que se concrete un amistoso previo a este partido. Y es que Gareca indicó que a finales de mayo el equipo peruano estará viajando a Europa para realizar una aclimatación, dado que allá están en un verano muy fuerte, previo a viajar a Catar. Y en esos días que Perú estará por Europa, Ricardo Gareca quiere sí o sí jugar un amistoso, pues lo considera indispensable, dado la larga para que ha tenido la selección después de jugar contra Paraguay, y necesita que sus jugadores tengan rodaje, que no lleguen oxidados. Porque claro, tanto Emiratos como Australia van a jugar una semana antes, y si bien esto significa desgaste, también significa ritmo de competencia. No sería correcto que Perú llegue a la quincena de junio sin haber jugado un solo minuto, y presentarse únicamente a jugar el partido más decisivo del año. Ricardo Gareca entiende entonces que su plantel tiene que llegar con movimiento, y para ello necesitaba un amistoso en España. A esto hay que sumarle que probablemente hayan jugadores que lleguen sin continuidad, como es el caso de Gianluca Lapadula, una de las principales figuras de la selección, pero que ha sido borrado nuevamente por el Benevento. Y es que parece que Gianluca es visto como el niño malcriado del salón, lo paran sacando a cada rato del aula, lo mandan castigado, ya no lo ponen de titular, tampoco sale en lista, en fin, ojalá termine la temporada para él y se vaya a un mejor lugar. Pero justamente por todo ello, Ricardo Gareca necesita un amistoso previo al partido de repechaje. A esto hay que sumarle que ya André Carrillo fue descartado por lesión, por lo que tiene que encontrar un reemplazo, o decidir si jugará de la misma manera que contra Paraguay, teniendo en cuenta que a Gareca no le gusta ser tan predecible, y que quizás, si repite la misma alineación que contra Paraguay, tanto Emiratos como Australia ya lo tengan mejor referenciado. Así que el amistoso contra Nueva Zelanda, puede ser la oportunidad de varios jugadores de meterse al equipo, en el lugar de André Carrillo. Uno de ellos puede ser Gabriel Costa. Ahora, el contexto también ayuda bastante. Si bien no va a ser tan decisivo como el del 2017, sí representa un partido importante para ambas selecciones. El plan inicial, como se había comentado, era jugar contra la selección de Marruecos. Pero el equipo de Hakimi finalmente declinó la oferta. Estuvieron en negociaciones avanzadas, pero parece que el interés de Marruecos, no estaba en jugar un amistoso por estas fechas. Razón por la cual, la federación tuvo que hacer los deberes, y empezar a tantear otros rivales. Por las fechas, no iba a ser fácil encontrarlo, lo mencionamos en el video pasado, coincide con el fin de la temporada europea, y la gran mayoría de jugadores, sale de vacaciones, y pues prefieren irse a pasar el verano Ibiza, o algún otro lugar paradisíaco, en lugar de estar jugando amistosos. Pero justo ahí aparece Nueva Zelanda, como un rival idóneo. Y digo esto porque ellos, al igual que nosotros, están peleando por un cupo al mundial. Si Perú tendrá que esperar, al ganador de Emiratos y Australia, la selección neozelandesa, ya conoce a sus rivales, y será, nada más y nada menos, que Costa Rica. El vencedor de ese duelo, se meterá al grupo donde también está España, Alemania y Japón. Y es que si para nosotros, es un partido importante, jugar contra Nueva Zelanda, para ir dándole rodaje a nuestro equipo, para ellos también lo es. Y eso, le da otro nivel de importancia al partido, porque ambos, estamos con la mente puesta en el mundial. A diferencia de Marruecos, que al ser una selección ya clasificada, lo juega con otra intensidad. Nosotros, vamos con los dientes apretados. Y en este punto, pareciera que Perú, está caminando sobre sus propios pasos. Nos vamos a ver la cara nuevamente, contra Nueva Zelanda. Hay una posibilidad, de que en el repechaje, nos crucemos con Australia. Y de ganarlo, iríamos al mundial, para verle la cara nuevamente, a Dinamarca y a Francia. Como si estuviéramos regresando, sobre nuestros pasos. Realmente son esas coincidencias, que da el fútbol, que cuatro años después, estemos peleando, por enfrentar a los mismos rivales. Y además, la selección de Nueva Zelanda, como no, nos trae muchos recuerdos a los peruanos. En las páginas históricas del deporte, en este país, estará la noche, en la que le ganamos a Nueva Zelanda 2 a 0, y regresamos al mundial, después de 36 años. Yo considero que ese fue, el día más feliz, en la historia del Perú, por lo que significó, ese desahogo, y la fiesta que vendría después. El equipo nacional, consiguiendo algo, que por más de tres décadas, consideramos imposible. Y ya que estamos hablando, de Nueva Zelanda, y la nostalgia que nos produce, es inevitable no recordar, a su jugador más importante, Chris Wood, que además, es el único que conocemos. Casi cinco años después, Chris Wood, ya está en base tres, próximo a cumplir los 31 años, pero se encuentra, en un momento importante, de su carrera. Después de muchas temporadas, ya no juega en el Burnley, sino que fue contratado, en el mercado de invierno, por el Newcastle United, habiendo jugado ya 14 partidos, y marcando dos goles. Y es que si recordamos, algo de Wood, es que era un delantero, muy aguerrido, físicamente se notaba, por qué jugaba en la Premier League, ser el único reconocido, de su país, pero hace muchísimas temporadas, que juega en la mejor liga del mundo. El delantero, al que la prensa peruana, rápidamente apodó, el Paolo Guerrero neozelandés, y que para suerte nuestra, llegó medio lesionado al repechaje. Siendo sinceros, Wood fue el único delantero, que por ahí nos complicó el partido, quizás no en Lima, pero principalmente en Wellington, cuando Perú tuvo que darle la vuelta al mundo, para jugar en Nueva Zelanda, el partido quedó 0 a 0, pero hubo una pelota de Wood, que pasó muy, pero muy cerca del arco de Galese. Aquella vez respiramos de alivio, y en Lima, Chris Wood no podría ser de la partida, ingresó en el segundo tiempo, y la historia ya la conocemos. En un partido que fue inolvidable, y que envuelve muchas anécdotas alrededor, pues los neozelandeses, no olvidarán el día que llegaron a Lima, y tuvieron un banderazo afuera del hotel, así como también a la fuerza aérea del país, dando vueltas encima del hotel, para generar ruido. Tanto el técnico de Nueva Zelanda en ese momento, como varios de sus jugadores, destacaron el impresionante aliento de la afición peruana. Muchos declararon de que fue el momento más impactante de sus carreras futbolísticas, que nunca antes habían vivido un marco de ese calibre. Y es que claro, por aquellos días el hincha peruano había inundado las calles con camisetas blanquirrojas. Tanto el bus de la selección, como el bus de Nueva Zelanda, estaban completamente escoltados por un mar de gente, que esperaban que llegue la noche para conocer el destino de nuestra selección. En un partido que además fue motivo por distintas razones, la principal que significaba el grito de desahogo de 36 años de fracasos. A eso había que sumarle que el hombre más emblemático de la selección peruana, y el principal responsable de haber llegado hasta ese momento, José Paolo Guerrero, había sido suspendido por la FIFA, y no podría ser parte de la selección. Por un doping positivo, Paolo Guerrero dejaba de ser el capitán peruano, para convertirse en un paria del deporte. Porque la sanción no solamente implica que el futbolista no puede jugar, tampoco puede estar presente en el estadio, y ni siquiera acercarse al entrenamiento a saludar a sus compañeros. Se convierte automáticamente en un exiliado del deporte. Pero aquella noche Perú no quería sufrir más de la cuenta. El partido en Wellington había quedado 0 a 0, y nos quedará en la memoria una pelota que Jefferson Farfán por poco hace entrar, pero que el portero Marinovic logró salvar en la raya. En Lima teníamos que liquidar el partido. A los 28 minutos, Christian Cueva aparece por el sector izquierdo, como había hecho durante toda la eliminatoria, el jugador más encarador y conchudo que tuvo el equipo peruano, desde aquel entonces hasta ahora. Y con una facilidad y naturalidad que solo te puede dar el talento, le sirve el balón a Jefferson Farfán para que la foquita, de un bombazo, Jefferson Agustín rompió el arco de Marinovic y el Estadio Nacional se venía abajo. 30 millones de peruanos pegaron el salto y se unieron en un abrazo, porque Perú estaba regresando a la Copa del Mundo. Aquel día el equipo de Ricardo Gareca había salido con el equipo incompleto. Paolo Guerrero dejaba un gran vacío, pero sus compañeros no lo iban a olvidar, y el pueblo peruano muchísimo menos. Farfán celebró el gol mostrando la camiseta de su compadre, al que le tocaba verlo desde la televisión. Y es que Farfán fue borrado de casi toda la eliminatoria. A pesar de ello, marcó tres goles, dos contra Chile y uno contra Paraguay, que le valieron tres puntos a Perú. Sin embargo, en la remontada del equipo de Gareca, ya no estaría presente y no sería determinante. Ahí estuvo la imagen de Paolo Guerrero. Al depredador no le dejaron poner la firma a su gesta, pero tuvo que llegar su compadre para dar el puntillazo final. Nunca antes el hincha peruano se había sentido tan seguro de ganar un partido. Era ahora o nunca. Era nuestra noche. Ni Nueva Zelanda ni nadie nos iba a sacar del Mundial. Y en el segundo tiempo va a aparecer la sombra Ramos de cabeza para hacer la celebración de Spiderman y darle el 2 a 0 para que Perú se quede tranquilo y tenga únicamente que manejar la pelota. No hay mal que dure 36 años ni fútbol peruano que lo resista, sentenció Daniel Peredo, en lo que además sería el último relato del cabezón acompañando a la selección peruana. La voz de la blanquirroja desde las épocas más oscuras llegó a vivir aquel día de gloria, pero no llegaría a la Copa del Mundo. Fue el punto más alto en la película de Ricardo Gareca y este momento de nostalgia con todo lo que significó no solo el partido, sino principalmente el ambiente que envolvió las calles limeñas y la euforia que se desató en todo el país es simplemente inolvidable. El partido que vamos a jugar ahora no tendrá el mismo peso, va a ser un partido amistoso, que nos prepare justamente para poder revivir otra clasificación al Mundial. Se va a jugar el domingo 5 de junio en la ciudad de Barcelona a las 10 y 30 de la mañana hora peruana y en el estadio de los Pericos del Español. En un estadio que sin lugar a dudas va a estar repleto de punta a punta de hinchas peruanos. España es uno de los países con mayor migración peruana y nuestros compatriotas no se van a perder la oportunidad de acompañar al equipo de Ricardo Gareca que logró principalmente volver a poner a Perú ante los ojos del mundo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. El equipo peruano estará jugando el día 5 de junio el amistoso ante Nueva Zelanda y el día 13 a la 1 de la tarde se estará midiendo ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. El gran desafío de Ricardo Gareca en este año 2022. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho en este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Y así mucho más que decir me despido feliz de volvernos a reencontrar con Nueva Zelanda por todos los recuerdos que nos trae a la mente y siempre ¡Arriba Perú! ¡Gracias! ¡Gracias!